sean bienvenidos amigas y amigos a una edición más muchas gracias a los que nos van a acompañar nos van a sintonizar vamos a hablar de esta licencia que le entregó eeuu a israel pues para matar civiles en gaza y bueno qué es lo que dice por acá eeuu ha autodesvelado una vez más a la vista de todo el mundo al bloquear incluso el tan cacareado llamamiento del consejo de seguridad de los de la 1 al cese de las hostilidades en la franja de gaza declaró el viernes el representante permanente de rusia ante la onu basile y basile tras la votación sobre una resolución sobre gaza dice por acá en lugar de ello washington juega con un juego sin escrúpulos ha vendido un texto una licencia de facto para israel que mate bueno este atente contra estos personas estas personas en gaza con pretextos de crear las condiciones para el cese de las hostilidades y afirmó basile dice también también en este sentido el diplomático ruso señaló que se trata de un aumento trágico para el consejo no un no un momento de triunfo para la diplomacia multilateral además denunció que washington recurre un enorme chantaje sin principios despreciando abiertamente el sufrimiento de los palestinos y las aspiraciones de las comunidades por el fin dice por acá en ese en esencia se está pidiendo al consejo de seguridad que se mantenga al margen mientras eeuu retuerce las manos en la región no por el bien de la paz sino por el estrecho interés propio de washington agregó nevencia dice sin embargo incluyó por mucho que eeuu se resista a defender a su principal aliado en oriente medio israel el consejo volverá a examinar la cuestión y exigirá clara e inequivocable el cese de la hostilidad dice así mismo el representante ruso ante la unión ante la uno explicó que moscú no no vetó la resolución sólo por solidaridad por con los países árabes y si este documento no hubiera recibido el apoyo de varios estados árabes sin duda no habríamos vetado dijo siempre hemos sostenido que el mundo árabe es capaz de tomar sus propias decisiones y asumir plena responsabilidad por ellas esa es la única razón por la que hemos bloqueado en este documento indicó que que exige o que pasó con esta resolución dice el consejo de seguridad de la uno aprobó este viernes una resolución que busca garantizar el cese de la ayuda humanitaria a la franja de gas a crear condiciones para que cese hostilidades sostenibles de los 15 miembros de organismos votaron a favor de la resolución redactada por emiratos árabes unidos y dos se abstuvieron eeuu y rusia dice el documento exige a las partes de faciliten el uso de todas las rutas disponibles hacia a lo largo de toda la franja de gas a para las entregas de ayuda de ayuda directamente a los civiles palestinos además de además la resolución exige la liberación de los rehenes que tomaron pues estos 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 grupos de amas entonces antes la votación el organismo debatió y representó a los miembros las miradas emina enmiendas realizadas por las delegaciones rusas y estados unidos y estadounidenses moscú proponía detener de inmediato los combates para permitir el acceso humanitario seguro y sin obstáculos para urgentes medidas encaminadas al cese sostenible de hostilidades esta iniciativa resultó bloqueada por representantes de washington que recurrió a su derecho de veto dice por su parte la delegación de eeuu consiguió los cambios que requiere por su parte la delegación de eeuu consiguió los cambios que quería en el borrador washington apoya causas en las hostilidades para proteger a los civiles y permitir la liberación de los rehenes tomados por las milicias de amas el 7 de octubre en lugar en un alto al fuego duradero entonces pues esto es lo que realmente también los estados más más que nada rusia ha venido planteando toda esta situación en donde quiere que cesen inmediatamente lo que son estas esta situación en gaza porque como dice dice él estas personas recurrieron inmediatamente al veto como ya se había venido eeuu entonces pues es lo que recurren y bueno la gente yo digo la onu donde están las estas es lo que yo quiero saber siempre cuando surgen estos estas situaciones donde están los derechos humanos es que no hay o que pasa allá allá pueden hacer y deshacer es una verdadera es una verdadera pena es una verdadera que nada más están de adorno esas esas este que derechos humanos que no sé que tantas cosas y nada más están de adorno a pero fueran otros países ahí inmediatamente cuando están bien ahí inmediatamente no es que represión no es que los derechos humanos caray pero bueno amigos y amigas yo los invito a que se suban suscribiendo denle su like compartan y como siempre muchísimas gracias por cada uno de sus apoyos por cada una de sus visitas que vienen a mi canal muchísimas gracias nos vemos en una siguiente edición